La película comienza con una pequeña llamada Maya, quien está viendo una caja de música en una tienda de antigüedades. Sus padres le han comprado la caja musical, pues sabremos que el siguiente día es su cumpleaños. Más tarde están comiendo en un restaurante al aire libre. Los vemos con las caras pintadas como conejos, pues es temporada de celebración de Pascua. Dentro del establecimiento, mientras tanto, se desarrolla un stand-up con temática del festejo. Regresando con Maya y sus padres, vemos que a la madre le ha caído mal lo que ha comido. Más tarde vemos que una paramédica la está atendiendo. Cree que se debe a los mariscos en la pizza que han pedido. Mientras esperan a que un helicóptero llegue por ellos para ir a un hospital, el padre toma un par de fotos a su hija. Vemos a la madre hinchada, como por una alergia. En el hospital, una enfermera revisa a la madre y a Maya. A la par, sabemos que la pequeña quiere abrir su regalo, pero su madre le dice que espera mañana. Deciden pasar la noche para monitorear el estado de salud de Maya y de su madre. Ella y su esposo charlan y bromean durante la noche antes de dormir. Por la mañana, el padre llega con un desayuno y un pastelito para celebrar a su hija. Ambos se ponen frente a Maya, quien todavía duerme. Comienzan a cantar la pieza de cumpleaños, pero pronto ven que su hija no reacciona. Al cabo de unos minutos entran las enfermeras y nos enteramos que la pequeña ha dejado de respirar. Ha muerto. Después vemos de manera muy breve un cuento animado en un juego de sombras. Es sobre tres conejos, padre y cría. La conejita disfruta mucho jugar en su columpio colgado en un árbol grande, gigante, enorme. Y en la parte más alta hay un gallo cacareando en busca de algo. Este gallo extrañamente surca el cielo, lleva encima a la conejita, pero una fuerte lluvia hace que ésta caiga. De vueltas, se golpee y muera. Papá y mamá conejo lloran la pérdida, entierran a su cría y desde lo muy alto, el gallo observa. Después regresamos con los padres de Maya. Han pasado tres años desde entonces. Andan en auto. El padre disfruta de un helado, la esposa no. Dice que no le gusta el sabor. Esto es un pequeño detonante para una discusión sin sentido. Esto no tiene relevancia en la historia, sencillamente es para saber que andan mal. Parece que están viajando. Cruzan autopistas hasta que le cae la noche, así que deciden acampar entre los árboles. Por cierto, ellos son Tobías y Elin. Tobías hace la casa de campaña mientras su esposa espera. Al siguiente día, Elin se ha despertado antes. Le dice a Tobías que necesita orinar. Tobías parece no querer levantarse, así que Elin sale sola de la casa de campaña. Mientras está haciendo sus necesidades, alumbra con una linterna. Pronto nota la presencia de un gato blanco y a su espalda de pronto le sorprenden tres personas. Ellos son Moj, Cherry y Sampo. Este último carga consigo un perro muerto. Sampo se acerca a Elin para cargarla y bailar. Vemos que Tobías está observando desde la casa de campaña. Rápidamente busca entre sus cosas algo que le pueda servir. Desde fuera, Moj comienza a derribar la casa y termina por dejar entrar al perro de casa para así lastimar a Tobías. Al cabo de unos segundos, Tobías sale victorioso, aunque lastimado. Los tres extraños notan que ha matado al perro. Sampo se enoja, pero Moj le dice que lo deje. Cuando Tobías incorpora, se da cuenta que Cherry le apunta con una pistola. Moj le da instrucciones sobre cómo y a dónde apuntar. Tobías solo se le imita a esperar el impacto. Esto se prolonga hasta una conclusión donde no vemos ni escuchamos un disparo. Regresamos minutos atrás con Tobías y Elin andando en auto en la autopista. Tienen otra discusión que antes no habíamos visto. Ella dice que paren hasta encontrar un hotel de paso, pero Tobías dice que basta con pasar la noche en una casa de campaña. Entonces vemos lo de antes, pero desde puntos distintos. Al amanecer, Elin le dice a Tobías que necesita salir a orinar. Tobías despierta con un mal presentimiento. Le dice que orine dentro en un recipiente. Desde fuera, vemos que los tres extraños se acercan lentamente. Entonces abren de sorpresa y dejan entrar al perro. Pero ahora en el interior solo está Elin. Tobías se ha puesto en un apartado de la casa de campaña. El perro mata a Elin. Tobías se queda inmóvil debajo de todo, esperando que eso lo salve. Entonces Sampo corre y se avienta contra él. Cuando Tobías se levanta, no le permiten que se quite la casa de campaña de encima. Bromean con que es un fantasma, a la par que de nuevo Cherry le apunta con el arma. Y de nuevo, no vemos o escuchamos algún disparo. Otra vez es de día. Elin quiere orinar. Tobías escucha y se levanta de golpe. Sabe lo que ocurrirá. Sabe que lo ha vivido. Así que salen calzoncillos directo al auto. Se sube. Le dice a su mujer que se esconde en la casa de campaña. Dentro del vehículo decide esperarlos. Al cabo de unos minutos, los extraños llegan. Tobías observa cómo hacen lo mismo. Dejan entrar al perro y de algún modo matan a Elin. Pronto se dan cuenta de su presencia en el auto, por lo que decide ponerlo en marcha. Sampo se abalanza sobre el auto. Tobías no desiste y continúa hasta que el auto se atore en lodo. Entonces Sampo aprovecha para usar un tronco y romper el cristal. Entonces logra entenderlo nuevamente sometido en el suelo, sin que el espectador vea o escuche un disparo. Una vez más amanece. Elin quiere orinar, pero esta vez Tobías cambia el rumbo. Toma por la fuerza a su esposa y se suben al auto. Tobías avanza y abandonan el lugar. En el camino, Elin quiere respuestas, pero Tobías no dice nada. Kilómetros adelante, Elin le exige que se detengan porque le urge hacer del baño. Y al cabo de unos minutos, vemos que los tres extraños se cruzan en el camino de Tobías. En otro nuevo amanecer, esta vez Tobías no está. Elin sale de la casa de campaña. Ahora hay nieve. El auto no está. Elin toma una colcha para el frío, decide salir a caminar y tan pronto se encuentra el auto. Está chocado. En su interior no hay nadie. De pronto Elin mira al gato blanco y lo comienza a seguir hasta una casita. Aquí vemos lo que parece ser un nuevo personaje, pero realmente es Elin vista desde otra perspectiva. Una Elin más grande y demacrada por su pasado. Está mirando un telón que pronto se abre y nos muestra el cuento que antes ya habíamos visto. Abruptamente vemos que el día se repite una última vez. Elin despierta. Tobías también. Van directo al auto y se marchan del lugar. Esta vez Elin no quiere bajar, por lo que se orina encima. Entonces, de pronto, un perro se les cruza y lo atropellan. Y si no te has dado cuenta, es el mismo perro muerto que Sampo cargaba consigo, solo que esta vez estaba vivo. El auto de Tobías y Elin queda fuera de camino en un pequeño río. Dentro vemos que se abrazan y están temblando. No sabemos si es por miedo, si es por tristeza o quizá porque saben que, solo quizá, el ciclo en el que estaban atrapados sea terminado. Finalmente, en un fondo negro de espaldas, vemos a su hija escuchando la cajita musical de su cumpleaños, recordándonos que las imágenes de este artefacto son los tres extraños.